Es difícil, la verdad. No solo en lo personal, sino dejar en mi casa mucho tiempo. Eran para momentos como este. La verdad no tengo palabras. Nos pusimos en frente rápido, pero ellos jugaron un gran partido. Metieron todo lo que podían. Colombia, la verdad, fue un buen segundo tiempo. Nosotros tuvimos un par de ocasiones para meter el 2 a 1 y liguear el partido. Nos llevaron de vuelta los penales. Que ellos son muy fuertes. Y bueno, esto es cuestión de suerte. Hoy me tocó ser el glorioso a mí. Y por último, obviamente una final con Brasil es algo soñado, algo clásico. Algo que todo el mundo literalmente va a estar mirando entre Argentina y Brasil ahora en Río de Janeiro. Sí, la verdad, son un equipazo. Eran los candidatos desde el día 1. Pero nosotros tenemos un gran entrenador, el mejor del mundo. Y vamos a ir a ganarla. Les voy a contar algo de Dio Martínez antes de mostrarles cómo lo reciben los compañeros. La emoción de Dio Martínez no solo tiene que ver con los penales que atajó. En la semana fue papá. En la semana fue papá, nació su hija, no la pudo ir a conocer. Vio el nacimiento por videollamada de su hija. Tuvo una gran contención de sus compañeros. Porque claro, es la situación que un padre nunca querría perderse, el nacimiento de un hijo. Y él, como está en una burbuja sanitaria, no pudo viajar a la Argentina para conocer a su hija. Y la verdad que vio todo por videollamada. Le pasa mucho a los deportistas. Pero habitualmente los deportistas, cuando no están en una burbuja sanitaria, los dejan salir. Van, conocen al hijo o están en el día del nacimiento y se vuelven a concentrar. Él no lo pudo hacer y transitó toda esa situación tan emotiva, tan emocionante, desde la concentración en Brasilia. Y así lo recibieron los compañeros, en el vestuario. Porque Emi Martínez, Dibu, es el héroe de esta selección argentina. Ay, qué lindo equipo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que hay muy buen clima en la selección. Hubo algunas salidas que favorecieron el buen clima en la selección. Marcelo Memires y sabe a quién hago referencia. A quién, no, no. Hubo algunas jugadores que ya no estaban en el plantel y que, la verdad, que restaban más de lo que sumaban. Y la verdad que se armó un gran grupo, un gran grupo que queda demostrado, más allá de cómo juega la selección. No, pero te digo eso, son pequeños gestos, como cantan el himno. También antes de empezar, se abrazan y... Sí, 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 vos fijate que, bueno, el Papu Gómez no es titulado indiscutido en esta selección y, sin embargo, es uno de los grandes protagonistas del vestuario, de lo que se vive en el día a día. O sea, hay un buen grupo que se formó, también tiene mucho mérito en esto. Hubo una cosa para mí, para mi gusto, ¿no? Que le empañó porque, viste, en el éxito, disfruta el éxito, ¿no? En el triunfo. Cuando empezaron a cantar contra los periodistas, nada que ver, si nadie los critica. Es verdad, no. No sé. Sí, no, hay críticas desde algún sector. Bueno, bancátela. Críticas que están muy, muy direccionadas. Ah, pero no es un enfrentamiento... No, no es contra todo el periodismo. Está muy, muy direccionado contra un canal, contra dos periodistas en particular. Que también tienen todo el derecho de opinar de lo que quieran de hacer. No es una ciencia exacta al fútbol, ¿no? No estoy juzgando, no estoy juzgando ni a los jugadores, ni estoy juzgando a los periodistas. Lo que pasa es que... Estoy contando para quién fue el canto. Me parece... Para un canal y para dos periodistas. Claro, pero bueno...